Así suena The Element of Freedom, el nuevo álbum de Alicia Keys, ganadora de 12 premios Grammy. Es el quinto disco de Keys, un trabajo para espíritus libres y mentes abiertas, según la cantante, que ofrece una versión de Empire State of Mind, el dúo con Beyoncé, en Putting a Love Song. Sonidos de libertad.